Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28, uy un conejito Y hoy estamos en una nueva edición de Enchurame el Server, estamos en el apartado 132 Y como podrán haber leído en el título, hoy les traigo Sexy Mod, así como lo escucharon ¿Qué carajo es el mod? Para el que no conoce, se deletrea MOTD y es el mensaje de inicio Vamos a mostrar en Multiplayer, sería esto básicamente el mod TD La imagen, la frase y el valor de la cantidad de usuarios que hay Como verán, está súper editado y si yo lo actualizo, va a ir cambiando Al igual que la cantidad de jugadores, que si bien es fake, porque en realidad no hay nadie No hay nadie, perdón, solo yo lo estoy testeando Pero lo que nos va a permitir este plugin, el plugin Sexy Mod TD, es editar todas estas variables La imagen, todo en tiempo real Agregar muchísimas variables, que eso es lo épico que tiene este plugin Aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página y descargar el plugin Vamos a abrir la página para ver las diferentes variables Como verán, es sexymod, es el plugin, es gratuito Lo especial de esto, es que posee variables Como verán, este es el spoiler de las variables Tenemos groupname, variables de IP, de máxima cantidad de jugadores De nuevo, de nuevos jugadores Cantidad de jugadores online Por aquí hay una que es la que más me gusta Player name, es decir que el mod Al iniciar, vamos a abrir nuevamente Minecraft Aquí podría decir el nombre del usuario que está actualizando El usuario que quiere entrar Y por ejemplo, pondríamos hola, el nombre del usuario En mi caso Maxmar628 Bienvenido a nuestro servidor, de acuerdo Eso es lo que nos va a permitir este excelente plugin Y atención, porque no solo termina ahí También tenemos que saber que tiene una dependencia Que es el protocol leave Vamos a achicar esto Y aquí la menciona Disflowing, a ver, no, perdón Aquí está, necesita el protocol leave 3.6.3 snapshot O versiones siguientes Que son para la 1.8 Testeado en Java 8 Para Minecraft Y Spigot-server 1.8.x De acuerdo Este es el protocol leave También lo pueden descargar tranquilamente Y ahora sí vamos a volver nuevamente al Minecraft Ustedes se van a dirigir a la carpeta de su servidor Vamos a poner esto por aquí Carpeta Plugins A la carpeta SexyMod Van a editar lo que sería el ConfigML Yo lo voy a hacer con Notepad++ Y aquí tenemos todo para editar Lo primero que tenemos que tener en cuenta Es que estas son las líneas que se van a ir cambiando aleatoriamente Al actualizar el servidor Como verán, va cambiando Sin ningún problema Acá podemos editar y agregar lo que queramos Siempre y cuando dejemos las dos comillitas Y podremos utilizar cualquiera de las variables Que vimos aquí anteriormente Por ejemplo nosotros vamos a utilizar La variable esta que me gusta un montón De PlayerName De acuerdo Vamos a editar Acá donde dice TestMod Vamos a poner Bienvenido Bienvenido Ahora sí La variable PlayerName Esa variable se va a reemplazar por el nombre del usuario Que esté viendo el mod A nuestra comunidad Pongámosle así De acuerdo Vamos a guardar los cambios Una vez que lo tengan guardados Vamos a dejarlo ahí Vamos a pasar a las otras variables Por ejemplo la cantidad máxima de jugadores Es una variable que se puede cambiar Y aquí nos ponemos tramposos Acá podríamos poner el número Que queramos nosotros Eso no va a influir para nada En la cantidad real de usuarios Que tengan el servidor O que ustedes hayan configurado Porque eso se configura Desde el Server Properties O de las Network Desde el Config.GML Del Bungie Core De acuerdo Así que esto solo es fake Es como para Cualquiera podría hacerlo Para mentir Y atraer usuarios Podríamos poner valores absurdos Que es lo que vamos a hacer ahora Podríamos poner Como Hypixel 44.000 Cosa que es totalmente mentira Y aquí la cantidad de valores Que se van a ir cambiando De este lado Como verán Dice 47 Que es este valor También está el valor Menos 1 Y 10 Si nosotros actualizamos Hay una probabilidad De que el número cambie Por lo que asignamos Como verán El 10 y el menos 1 Acá lo tenemos 10 menos 1 Y nosotros vamos a poner Que haya 37.000 Supongamos 37.200 Y 37.500 Bien Vamos a guardar los cambios También tenemos Para cambiar el icono Atención a esta parte Es muy fucking importante Si queremos que el plugin Reconozca El avatar La cara del usuario Que está por entrar Simplemente cambiarían El valor Que viene por defecto En True Yo lo he cambiado Yo lo he cambiado Ojo al piojo Lo he cambiado Este valor Porque aquí nos avisa Que consume Muchísimos recursos De internet Y si el host Donde ustedes tienen Alojado su servidor O el VPS O el VDS No dispone De una buena conexión O su propia computadora Donde lo tengan Hosteado el servidor Le va a consumir Una barbaridad Así que se recomienda Ponerlo en false Pero si usted tiene Un buen host Un buen internet Lo ponen en True Y que va a ser el plugin Va a ser que En esta parte En vez de aparecer El avatar Que le he asignado Yo va a aparecer La cara del player Lo que haría Un contacto mucho mejor Piel a piel Entre el usuario Y nuestro servidor De acuerdo Acá A ver Enable Bien Esta parte Viene en false Por defecto Yo lo he cambiado A True Para que detecte En una ruta específica El icono que quiero Para lo que sería Mi servidor De acuerdo En mi caso Lo he puesto Al icono En la siguiente ruta Y lo que hace El plugin Es indexarlo Automáticamente Y lo genera aquí Y lo muestra De acuerdo Es una forma alternativa De poner un icono De la forma convencional Que es crear Un server Guión icon Punto pnk Y pegarlo En nuestra carpeta Del servidor De acuerdo Es así de simple No tiene más magia Y ahora En player message Que carajo es esto Macnose 28 Como verán Está habilitado Y cuando nosotros Apuntamos aquí El player message Es esto Como verán Hola Y dice Bueno Una variable Ahí Aquí estaría muy bueno Agregarle el nombre De las variables De personaje Como verán Dice exactamente eso Hello Lie1 Variable Test Y el nombre Del servidor En todo caso Como verán Crashbookit Maxmar628 El nombre del jugador Eso está todo Estipulado aquí Ustedes ya saben Pueden borrarlo Y cambiarlo Por lo que quieran Dejando las dos comillitas De acuerdo Es muy épico La verdad Es muy épico Estas son otras variables Que ustedes Las van a poder ver Con mayor Énfasis Y profundidad Y yo no lo voy a hacer Para que no se haga Demasiado extenso El video Porque la verdad Este plugin Ha sido una pasada Y me encantaba Y no he dudado Un segundo En compartirlo Ahora por último Vamos a iniciar Nuevamente el servidor Hay que reiniciar Todavía una de las Contras que tiene Este plugin No tiene un comando De reload Automático Del mod Lo que hubiese Estado muy bueno Y ahora si A continuación Vamos a poner Stop Ya saben No tienen que poner Restart Restart No Porque eso daña Los plugins Siempre tienen que poner Stop E iniciar nuevamente Yo voy a hacer Una pequeña transición Y cuando esté el servidor Nuevamente Vamos a volver Así vemos los cambios Que hemos realizado Y bueno Idolo Ya ha cargado Vamos a actualizar aquí Y como verán Ahora dice El número fake Que le pusimos Se acuerdan 44.000 Y hay 32.200 Conectados 37.000 37.000 A ver A ver 37.500 Va cambiando Por los números Absurdos Eso que le pusimos Y bueno Idolos Hasta aquí el video De hoy Feliz año nuevo Para todos Feliz 2016 Que este año Les traiga Mucha felicidad Mucha alegría Mucha salud Y que se cumplan Todos sus proyectos Peleen por sus sueños Ya lo saben Idolos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Y para vos Crack Que sos nuevo Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Lunes, miércoles y viernes Subimos Enchulame el server Enchulame la network Plugin packs También subimos Mapas únicos Creados Por mi Y por Integrantes de Team Willcraft HD Que son la verdad Una pasada Que no lo van a conseguir En ningún otro lado Que no sea aquí También subimos Minecraft History Mode Este año tengo pensado Subir muchas cosas nuevas Atentos a la programación Como siempre Mejorando la calidad De los videos Y enriqueciendo Ya no se ni Como carajo Vocalizar Y haciendo más bello El canal Con mejor contenido Siempre para ustedes De acuerdo Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adios ¡Sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus Dale like